Era por aquí. ¿Qué ocultaban esos cangrejos? Cangrejos. Muy bien. Se nota que nos estamos despertando. ¿Escorpiones? Efectivamente, un cofre común. ¿Y esto? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hola, Sniper. Tenemos que romper todas las vasijas que encontremos. Y entonces aparece. A well-deserved find. A well-deserved find. A well-deserved find. Otros como este No son ocultos Es que yo todavía no lo he hecho No, no, no No, no, no Anda, cofre extraño Me faltaba una decoración Y yo sin saber Fíjate Y no era este el cofre que veníamos a buscar aquí Bueno, este también, ¿no? Pero no era ese Adventure time Off we go Este era el cofre que veníamos a buscar No era el cofre que venía a buscar aquí No era el cofre que venía a buscar aquí Y este también es uno de los ocultos Stabilize This is order No era el cofre que venía a buscar aquí No era el cofre que venía a buscar aquí Stabilize Order Bien, la ruta de cofres del día Me gusta, me gusta Esto se ha pagado No es el cofre que venía a buscar aquí A este campamento A este campamento Ya sabéis que el primer día Estará encendida esta antorcha Tenemos que acabar con todos los enemigos Volver el segundo día Estará encendida la segunda antorcha Repetimos el proceso Lo mismo un tercer Y cuarto día Aniquilamos el campamento Y al quinto día Como veis Tenemos aquí el cofre Esperándonos Y dale Que vamos a ver Que eso mañana Que todavía no